Muy buenos días, empezamos con una nueva conversación en el marco del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas que les recuerdo que ya no está disponible online por ahora y digo por ahora porque a lo mejor en el futuro lo vamos a volver a ofrecer pero con contenido renovado y es porque el 11 de abril empezamos con la edición que vamos a hacer en vivo, es online en línea pero en vivo en conjunto con la Universidad del Espíritu Santo de Guayaquil en Ecuador y dejaremos aquí dentro en la descripción del video la información para conocer más del programa de la Universidad del Espíritu Santo y cómo inscribirse Exacto y si nos ayudan a popularizarlo y a difundirlo Aparte de la novedad y el interés que tenemos en hacer esta nueva versión del Dije es que para cada uno de los módulos vamos a tener invitados contando su experiencia habiendo aplicado teoría de restricciones en esa área en particular o relacionado con el módulo en cuestión y la expectativa es que muchas de las personas que van a estar ahí o pasaron por nuestras manos, digamos en el buen sentido de la palabra en algún proyecto de misión viable o de implementación de teoría de restricciones o fueron exalumnos del Dije, como hay varios aquí entonces la idea es que aprovechar y para los nuevos alumnos de esa nueva corte dejemos registrado algún tipo de feedback de qué significa tomar el Dije y qué aporta y cómo se vuelve una experiencia que se traduce en práctica que realmente produce resultados eso al final creo que es lo más importante de todas maneras al final sabes que una de las cosas que a mí me llamó la atención una vez que estábamos en una de esos entrenamientos que teníamos alguien escribió en un papel en grande o en una pizarra decía, solo las acciones cambian la realidad y a mí eso me impactó que es pensando cuántas horas se la pasan en reuniones discutiendo cosas tanta gente pero que no hacen nada al final no hacen solo las acciones cambian la realidad entonces en la práctica menos hablar más hacer vamos haciendo una cosa o sea podemos discutir algunas horas qué relevancia puede tener hacer una cosa entonces cuando uno empieza a aprender de teoría de restricciones aprende rápidamente que una sola acción puede tener un gran impacto si es que está actuando sobre algún punto algo que está ahí en la base de la organización sí y fíjate no perdón perdón no te quise interrumpir no dale por favor adelante estaba hilando para para entrar al tema que Elena me pidió que que discutiéramos hoy estaba hilando lo siguiente y fíjate que cuando uno aprende teoría de restricciones y empieza a conversar entre personas que comparten voy a decir metodológicamente la estructura de cómo pensar y y y estructurar las propuestas el entender el sistema es relativamente más rápido desde el punto de vista que uno sabe que tiene que entregar la causa y efecto sí o las condiciones necesarias de manera clara bien definida y con el significado consensuado de las palabras para poder tomar decisiones de cuál es la acción que corresponde y después se acabó ¿no? como decíamos aquí estamos en el brainstorming hablamos nos ponemos de acuerdo resolvemos todas las dudas de claridad de suficiencia etcétera y cuando la lógica ya quedó se acaba y ahora es a lo Nike just do it ahora sí tomemos acción y vayamos por eso entonces sí no para terminar el setup en esa lógica entonces Elena me me mandó un un whatsapp con con una una situación particular y me pregunto y conversamos un poco acerca de qué hacer en esa situación y entonces pues hablé de un caso particular que es el caso de Omron y lo puedo mostrar para que quede registrado a qué me refiero porque es la respuesta a la pregunta de Elena pero pero es para comentar y creo yo que esas reuniones y todo ese hablar y hablar y hablar en realidad es necesario para alinearse sobre eso sobre qué significan las palabras cuáles son las relaciones causa-efecto las interacciones entre las partes del sistema para tomar la mejor decisión de qué es lo que mueve el sistema completo y creo que en algún momento conversamos acerca de un video de Thomas Friedman el último reciente que al final él decía uno yo lo que estoy tratando de hacer es entender cómo funciona la máquina y después tomar acciones para mover la máquina hacia la dirección que yo creo que es la más conveniente y al final creo que nosotros como personas pues practicantes de la metodología y la filosofía de Eli de teoría de restricciones eso es lo que estamos haciendo cada vez es tratando de entender la máquina donde estamos metidos y moverle la dirección que queremos es la más conveniente llámese empresa organización equipo país lo que sea bueno ese era como el setup cualquier otro comentario y después muestro las láminas que iba a mostrar o sea leo primero el whatsapp de Elena y después muestro las láminas para contextualizar la discusión antes de comentar que me acordé de algo creo que fue Danny Wall o alguien así ligado ligado a la fuerza aérea o a la marina en Estados Unidos y que contaban cómo es que funcionan en los portaaviones anda equivocarte en un portaaviones o sea le cuesta la vida a más de uno sí entonces se ponen de acuerdo en cómo hacer el protocolo para el despello o para el aterrizaje de los aviones y entonces tienen dos momentos un momento que es cuando van y se meten todos en una sala de reunión y pueden decir lo que quieren o sea la idea es que da lo mismo ahí hay libertad para decir todo ¿no? pero una vez que se pusieron de acuerdo que es lo que van a hacer una vez que están en la ejecución no hay ninguna libertad de nada se hace lo que se acordó y no se cambia nada a nadie se le ocurre una idea nueva nadie se pone a decir ah es que yo creo que es mejor yo sé que hay que hacer esto pero es mejor hacerlo de esta otra manera a eso lo descortan un dedo para que aprendan sí cuando levantan la mano para decir yo creo que pasa la guaya entonces en la implementación nosotros tratamos de hacer lo mismo claro que está tan mal visto que uno le corta un dedo a los clientes que hemos tenido que hacer otra cosa está mal visto los clientes de Goldra terminan manco qué experiencia si está hablando está sin micrófono tenía para decir que que creo yo que ah cliente llegó otra cosa fue cliente fue cliente yo yo quiero agradecerle al doctor pero comienzan como la mafia con el dedo peñique y van de allá oiga tenemos cliente que le decimos el cuento corto este compro un huevito y este se lo comió si eso que no le muestro la otra mano porque ahí sí que es tragedia no quería arrancar hoy aportando en un tema que a mí me parece no sólo crucial sino pandémico el sentido de que hoy llama uno con mucha frecuencia a los ejecutivos de una compañía de cierto número de personas las compañías más chiquitas tienen la tendencia un poco menos marcada pero la tienen es la maldición de la reunionitis como si fuera la inflamación de yo no sé qué pero y como planteaban Javier y Matías arrancando reuniones tan y debo decir en el pasado yo no sólo patrociné sino participé de mucha de esa metáfora maluca de que nos reunimos nos reunimos nos reunimos y al final no se decide nada o no se hace nada o o peor el diablo el diablo en la pared es si tenemos una nueva reunión no y además de eso que dentro de la reunión pues casi nunca se sigue la agenda que se planteó casi nunca se se toman decisiones relevantes y concluyo diciendo que a veces al final de mi de mi vida laboral me sorprendía el tema de esta reunión es informativa y yo decía que como informativa o sea que 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 nos van a informar que no nos puedan contar en una página si o o cosas así y tenían que tener a media compañía y y eso si eran unas presentaciones divinas sí y entonces las multinacionales sobre todo ¿no? de eso y la plantilla la plantilla y sacan dos dos experiencias más con eso yo conocí a través de mi padre que era un almirante de la república de Colombia un plan de guerra tuve la fortuna de ver de conocer eso ¿qué se imaginan ustedes que es un plan de guerra? a mí me y yo estaba muy joven yo me imaginaban y un libro ¿no? esto eran dos páginas dos páginas como 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 diría él y eran necesarias y suficientes ahí estaba lo que era el el la la dirección de la estrategia obviamente porque si hay alguien que sabe estrategias son los militares ¿sí? las tácticas alternas ¿sí? o sea decía la táctica preferida es esta pero como muchas cosas pueden pasar en el frente de batalla si esto no está funcionando esta esa es la que sigue y si esa no esta es la que sigue pero en ese orden o sea no es que el soldado dice ah no yo el inteligente como decía Javier yo no yo me voy por esto usted no se va por ningún lado usted se va por aquí y detrás de todo eso otro aspecto que para los negocios es absolutamente relevante venido de los militares es la logística esos manes fueron los que se inventaron esa vaina para poderle llevar a las tropas los pertrechos la comida las municiones los cañones todo entonces todas las cosas están alineadas y todo 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 confluye al final del día que uno puede trazar el camino y estar de acuerdo y haberse puesto de acuerdo pero la una enseñanza por lo menos para mí que fue no solo enriquecedora sino muy muy dramática fue los planes pueden fallar y entonces lo que la enseñanza para mí de Eli fue asuma que todo siempre es un prototipo eso para mí es o sea o si no está muy seguro haga experimentos y concluya o sea un experimento rápido y concluya porque a veces uno no está muy seguro de los supuestos que está haciendo pero uno dice tengo la intuición que puede ser por ahí pero esperarse a tener la 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 certeza de que el supuesto es válido eso eso toma mucho tiempo y creo que Alan Barnard en eso ha hecho un excelente trabajo es haga y genere un fast feedback que le permita a usted corregir rápidamente el plan de acción no no por la esencia de corregir el plan de acción sino porque lo que usted planeó no está funcionando en la dirección que usted dijo que iba correcto entonces claro como nosotros sabemos de y concluyo porque no quiero lo más mucho dentro de las múltiples cosas destacadas de él y Goldratt recuerdo muchísimo muchísimo en un Toc upgrade él decía miren si las primeras acciones no conducen a resultados relevantes significativos tangibles que no haya discusión que son derivados de las acciones que se emprendieron sólo hay una explicación para eso ¿saben cuál es? que no sabemos qué estamos haciendo eso es una parte pero pero invariable esa no es que no se que no se hicieron la acción exacto la única explicación la única explicación si toda la teoría de restricciones es válida decía él es que no le pegaron a la restricción exacto es la única explicación si el resultado no se da hay otra explicación está la explicación de que no se ejecutó no no se ejecutó como estaba planeado sí pero pero la ausencia de acción que es la más frecuente en mi experiencia sí sin duda sin duda pero pero digamos que esa sencillez o esa simplicidad inherente de decir hombre es que si usted no está viendo los resultados y está tomando las acciones como lo dice Matías si suma esas dos cosas y los resultados no se dan la conclusión invariable es que lo que usted dijo que era la restricción no es la restricción o ni siquiera dijo que era la restricción y simplemente arrancó pero si no está atacando la restricción para poderse apalancar el resultado jamás se va a ver y uno y uno uno recoge el case eso es poderoso que ahora usamos mucho y ese valor se genera cuando uno remue una limitación del sistema exacto exacto y después viene una frase más larga y más ingeniosa de una manera que no se podía que no se podía a tal punto que ningún competidor lo puede hacer que no se podía hacer antes yo lo pongo en duda pero no importa si se podía pero a menos de que hayas desarrollado recién la tecnología entonces como para calentar esas máquinas en un aspecto que para mí es pandémico y regreso ahí las organizaciones uno llama no el doctor o el gerente está en una reunión bueno y a qué hora puedo hablar con él no él sale de ahí a otra reunión y pero bueno dígame a qué hora lo puedo llamar eso pero eso no es eso no es tan malo los gerentes tienen que estar en reuniones donde se toman decisiones por las ejecuciones de de las cosas o sea por eso es que uno tiene gente eh operativa sí sí pero la la tarea la tarea de los gerentes o sea yo estoy de acuerdo con tu comentario también porque si uno está de reunión en reunión no tiene tiempo para pensar no tiene tiempo para otras cosas entonces eso es la descripción de tener agotado la restricción del sistema sí el cuello de botella y además de eso además de eso le pone uno la fresa en el pastel que el señor está aquí allá el de azul está haciendo no 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 estoy levantando la mano me la voy a pintar de amarillo la próxima vez pero es la mano mocha y tiene todos los dedos es así el tema el tema al final es que estoy de acuerdo con Matías en el tema de que uno tiene que reunirse y además escuchar diferentes visiones de alguna idea que se ocurra eso es enriquecerla porque hay diferentes intuiciones y demás pero la maldición de las reuniones casi que genérica es que las acciones que salen de ahí como diría Ligoldra son chopchicks en general o simplemente no si tenemos una nueva reunión porque sí y este tema tan importante que lo tenemos que volver a conversar sí y y el tema el tema catastrófico es ¿saben qué muchachos? la cosa no ha quedado clara ¿cómo no ha quedado clara? si llevan una hora discutiendo claro entonces salen por allá y por acá etcétera y obviamente estás abriendo otra puertecita que mejor no la abrimos porque no pero es que Jorge está estableciendo el mapa de ruta para el mes de marzo como ya acabamos de empezar entonces ya tenemos en los últimos 10 minutos acá establecer el mapa de ruta para todo el año y bien entonces eso es como el arrancar tú lo que quieres es presentarlo no tranquilo tranquilo lo que lo que quería hacer era tomar el o sea agarrar y tirar un gancho con lo que estaba diciendo Jorge de de esa de ese afán de estar ocupados ¿no? y estar en reunitis en reunionitis y porque creo que la gente asume que es parte de la responsabilidad del trabajo estar en esas discusiones acaloradas y para que las decisiones se puedan tomar bien porque al final nadie viene estructurado con la lógica de la causa efecto nuevamente para decir bueno o sea cuál es el problema cuál es la dirección de la solución y cómo la implementamos o sea si uno se ordena nada más con esa estructura para cualquier cosa ya hay otro otro resultado pero precisamente en esa lógica estar ocupado y y nuevamente siempre con la intención de hacer las cosas bien y aquí viene el gancho entonces les leo muy rápido lo que Elena me pidió y yo dije que lo íbamos yo lo iba a proponer hoy dice decía así me contactó una empresa y me pidió ayuda porque necesitan fíjense ustedes lo que dicen necesitan generar al menos 25 eventos Kaizen en las próximas 4 a 6 semanas para darle solución definitiva a sus problemas de flujo y productividad la respuesta de Elena fue casi me caigo desmayada la impresión cuando escuché lo que me estaban pidiendo ¿no? listo ese ese es el arranque entonces pues yo solamente voy a mostrar el caso de Omron el el inicio el final y voy a mostrar el por qué y ahí conversamos entonces si me permite Matías están espérate que tengo la tengo que abrir la presentación primero todos están permitidos de presentar hoy bien sí 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 este no pero ya hablando hablando de eso bueno entonces mi primera reacción es si usted quiere mejorar el flujo y todo entonces tiene que eliminar por lo menos 25 de actividades o como se llama proyectos que dicen por lo menos 25 hoy sí y mañana vamos viendo entonces este es el este es el resultado lo están viendo ¿no? sí ok este es el resultado de Omron desde que nació la compañía con el monitor o el medidor de presión arterial y todos los productos que fueron sacando y más o menos como en el 2008 2007 2008 fue que nos contactaron porque querían pues que les proponíamos porque venían venían empezaron con problemas y con un declive y y los proyectos que tenían de nuevos productos no estaban saliendo adelante hecha la intervención entre 2008 2009 2010 y después más adelante el resultado fue este si es que me deja ahí se hizo una discusión en en Casagorra con Eli ahí en el en el en el sótano donde hacíamos las reuniones con los clientes se habló de ventanas por si acaso suena como y se y se y se implementó la innovación y entonces en 2011 después que se empezaron a implementar las cosas empezaron empezaron a sacar los proyectos empezaron a salir adelante con la rutina y este fue el comportamiento de ahí en adelante o sea inclusive con una pendiente mayor a la que traían y ese ese es el el comportamiento entonces la otra parte de la presentación es esta una de las cosas clave es esto en todo lo que tenía que ver con AD&T mejora continua y todo tenían 427 proyectos abiertos y el choke no se acuerdan que en el árbol de proyectos en el web que le decía congelen por lo menos 25% cuidado si hasta 50% bueno estos japoneses se dieron cuenta de que ni 50% bajaron de 427 a 25 proyectos y eso fue lo que les permitió dar el acelerón entonces nuevamente con la reunionity no o sea de que estamos hablando que cuál es el problema que queremos resolver definamos bien eso después y cuál es la lógica la predicción de cuál es el impacto que yo creo que va a tener hacia dónde vamos a mover a la empresa y obviamente tenemos todos los supuestos recibe el feedback rápido para saber si es por ahí corrija curso y es tan simple o sea por eso adoré el tema del plan de guerra dos páginas no necesito más ya está eso es listo eso era lo que les quería compartir y ahora pues quisiera quisiera hacer propaganda política no pagada ahí excelente excelente en el sentido del flujo de lo que acabó de decir Javier de cómo reduzco el número de proyectos porque esa es una pregunta maquiavélica todo eso teniendo en cuenta que para qué me reúno o sea todos esos 427 proyectos imagínense las horas de reuniones que hay detrás de eso de seguimiento la vida de los project managers la vida de los resource managers o sea de toda esa gente que está tratando de hacer de esa maraña algo que tenga sentido y creo que algo que que ha sido una constante y sobre todo muy frecuente últimamente para mí es los libros que he tenido la oportunidad de leer ahora acerca de TOC o del conocimiento todos están llevando las cosas a un nivel de simple todos 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 una tendencia de mire no si el conocimiento y las relaciones de causa efecto tengan su complejidad natural pero lo que usted tiene que hacer es esto es esto de aquí que es una acción o dos acciones y la pregunta de todo el mundo es y usted me dice que con hacer eso pues si está conectado todo la probabilidad es que eso vaya a ser la nueva realidad si usted hace lo que hay que hacer obviamente que esa es la otra distorsión que 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 yo hicieron el shock de release por ejemplo claro claro y de 427 proyectos a cuántos bajaron a 425 ah bueno ya está listo ya quedó estamos fritos entonces un poquito en esa dirección que está relacionado con el tema central que proponen es ese de las es que uno no lo ve uno estando metido en el en el problema no ve que las reuniones sean malas exactamente si como como que se llama el Ian cuánto era el apellido de el CEO de de Premier de Premier de Premier de Premier de Premier no 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 es Ian 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 Flaming es del 007 ese ya no ya no acordaremos no 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 yo lo tengo aquí yo lo busco es que ya me ya me bueno este ah ya me acordé Ian Wiesel Wiesel exacto bueno yo esto no se lo escuché a Ian Wiesel pero se lo escuché a Eli supongo que está bastante fidedigno el relato validada la fuente que tomó que tomó Ian Wiesel a todos sus gerentes y entonces las típicas reuniones de principio de año vamos vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en el año entonces gerente de venta gerente de marketing gerente de producción gerente todos los gerentes o vicepresidente como se llaman ahí en primer y y entonces le dice vamos listando todas las iniciativas que tenemos que tiene cada uno en en Suárez y entonces las fue escribiendo en una pizarra el de producción el de marketing el de nuevos productos de no sé qué no sé cuánto y llegan no sé decenas pueden ser 30 20 40 entonces a continuación con todo eso ahí escrito empieza y dice vamos a hacernos la siguiente pregunta si tenemos éxito con cada una de estas nos debería ir muy bien fantástico bien nos vamos a hacer otra pregunta qué pasa si no hacemos eso si no hacemos cada una de estas qué es lo que le pasaría al throughput qué le pasaría al gasto operación qué le pasaría a la inversión entonces cuando tú empiezas a eliminar el proyecto evidentemente el gasto operación y la inversión se reducen entonces lo único que te está quedando es preguntarte cuál es el impacto en throughput que tiene cada uno o dos entonces creo que quedó uno o dos y el único que quedó fue el proyecto de visión viable que era el árbol de estrategia y táctica y que bueno después arrastraba iniciativas atadas en producción tienes que hacer tales cosas en marketing tienes que hacer tales cosas pero todo atado a una sola cosa que es la ventaja competitiva pero es uno de los muy pocos ejemplos que yo conozco que en la práctica el gerente general de la compañía tenía el pensamiento sistémico y todo el concepto de teoría de restricciones están masticados y asimilados que toma todo su equipo y les enseña en una sola reunión así es como se toman decisiones lo primero que vamos a decir es qué no vamos a hacer o sea qué cosa habíamos decidido qué vamos a hacer y qué vamos a abandonar qué vamos a eliminar y a otro que también le escuché y ese de primera mano y en en alguna presentación pública fue Steve Jobs también es muy muy famosa la frase donde dice estoy tan orgulloso de todos los proyectos que no hice como los como los éxitos que tuvimos o sea eran ideas tan fantásticas y tan revolucionarias las que no llevamos adelante como las que sí que son las visibles que son las que aparecen pero lo que pasa es que no podemos llevarlas todas hay que enfocarse en la en la línea con con Jorge observo complementando lo de Matías si lo que no hago es tan importante para permitir que lo que hago tenga impacto y tengo que decidir y actuar efectivamente es decir que las acciones me van a permitir hacerlo la inversión de mi tiempo en aquello que debe ser hecho como debe ser hecho puede seguir una regla más o menos simple de otra de esas tendencias de hoy que es simplificar la del minimalismo un minimalismo a nivel personal a nivel organizacional cada vez simplificar no solo la producción sino el producto final lo que se obtiene de la producción y viene una relación otra vez persona o sea lo profesional y lo personal que siempre la hago yo constantemente trato de hacer esa integración porque la vida igual te la estaba imponiendo si no la haces tú y queda la conclusión de la regla que es todo lo que tengas de lo que seas propietario es una carga ¿en qué sentido? en el sentido de que tienes que atenderla tienes que cuidarla tienes que gerenciarla tomar decisiones al respecto entonces si esa regla se lleva a los dos ámbitos básicamente estamos hablando en otras palabras de teoría de las restricciones estamos diciendo a ver un ratito si te importa tanto el resultado más vale que le prestes atención a un número limitado de cosas y no a todas las que están ocurriendo y matar iniciativas es muy difícil porque todos dicen ok estamos de acuerdo matemos iniciativas pero las mías no son importantes y cómo logró por eso quería atarlo a lo que dice Matías cómo lograron en Premier Foods vía decisión del gerente no verdad seguramente el equipo decidía cuál si tiene razón no contribuye a truco si tiene razón no contribuye a truco si hay o sea el feedback de eso es cómo lo logró Ian porque el otro elemento del cuento es el siguiente si me acuerdo bien de la historia y puede ser que yo esté inventando embeleciendo pero créanselo porque además va a ser entretenido más entretenido o sea en el año eso fue creo que en el año 2007 por ahí 2006 2007 que fue que hicimos una auditoría global de todos los proyectos porque no estaban andando todos a la velocidad que queríamos y efectivamente entonces las personas que estaban haciendo las auditorías alrededor del mundo eran Mickey Granol y Eli ¿no? y Eli fue a hacer la auditoría de Premier Foods y entonces era Eli y Ian enfrente y Eli era el auditor del proyecto Ian era el líder del proyecto interno con todo su vicepresidente y todo entonces digo el ambiente es como decir ok ahora discúlale a Eli porque ese proyecto se tiene que quedar ahí o sea había un estímulo para decir humildemente bueno si no yo no estoy de acuerdo pueden tirar mi proyecto no hay problema ¿no? en vez de tener al coronel israelí ahí a punto de masacrarte con un cramagazo intelectual entonces ese es como parte del tema de cómo hacerlo y la otra parte yo creo que una de las cosas que que tengo en la cabeza que es parte como mis intereses de la última generación digamos de irle dando vuelta a este tema de teoría de restricciones claramente hay un tema que Eli no empezó a incorporar y no terminó desarrollar en el tema de los árboles de estrategia y táctica y en la parte estratégica que tenía que ver con el tema de las personas o sea cuando Eli habla en la última presentación de Baltimore dice me di cuenta que de soft is the hard stuff o sea la parte blanda de las personas es la parte más difícil y el árbol de estrategia y táctica creo yo es su mayor contribución y yo admiro lo que está ahí en esa herramienta y como uno tiene que aprender a utilizarla porque uno dice y hablando de las reunionitis no ah leerse el árbol de estrategia y táctica de PAPA y leerlo con todo el mundo de la compañía eso es un ladrillo que mata cualquiera es un ladrillo lo mata y alguna vez hemos comentado eso hermanos pero si lo decimos en broma si me sigue molestando te lo leo 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 el árbol es más empiezo en el tía 1 entonces pero si de todas maneras cuando uno pacientemente toma esa decisión de liderazgo y empieza a permear lo que está en ese árbol el cambio en el entendimiento de las personas y la alineación de entender el significado de las palabras de qué es lo que hay que hacer de qué es lo que no hay que hacer y nuevamente el árbol de estrategia y táctica puede ser ese plan de guerra en un par de páginas esta es la entidad 1 esta es la ventaja competitiva y decisiva operación es esto y aquí tiene lo que tiene que hacer marketing venta esto la gestión de capacidad de inversión esto no se habla de nada más pronto ese es como mi aporte a esa lógica yo en un par de horas una hora y media más tengo una reunión de esas donde ayer la estábamos preparando y entonces me decían ya entonces vamos vamos a establecer los amortiguadores vamos a empezar con las órdenes diarias para responder y si me dicen tal cosa y si me dicen tal otra entonces yo yo le decía pero vamos a ver hay que hay solamente dos posibilidades una es que a uno le estén poniendo una objeción porque digan si hacemos esto se va a producir tal daño que hoy día no tenemos entonces bueno examinemos la lógica de eso a ver si es que es verdad o no y controlamos daño y ahí conseguimos siempre hay que conseguir el compromiso de la persona que tiene que ejecutar porque tú te puedes dar la instrucción pero es mejor que vaya con el compromiso de la persona que vaya convencido y eso es lo mejor y por el otro lado entonces lo otro y podría ser la otra objeción es es que no no se puede hacer esto entonces yo le decía a esta gerente con la que vamos a tener la reunión en una hora y algo más que la forma de manejar eso es que uno le devuelve la pelota le acaban de tirar un boomerang y uno se quita y la devuelve se lo devuelve al otro o sea usted dice que no se puede hacer tal cosa sí definitivamente no se puede y que necesita usted para que se pueda nosotros estamos aquí para poner los recursos dígame que se necesita para que sí se pueda y esa es la respuesta entonces la la vamos quitando todas las excusas ese ese sería un ejemplo en la práctica volviendo otra vez a las metáforas militares o en realidad ni siquiera metáfora sino referencia ha habido lo del crack magas o lo del portaaviones el plan de guerra sería una referencia al bucle oda el de observar orientar decidir y actuar de de voy que en segundos tienen que tomar estas decisiones y en cada uno de los cuadritos del árbol de decisión del plan que estás comentando Matías tienes que hacer eso instantáneamente en medio de la conversación tienes que observar orientar decidir y actuar pero no no solo tú sino ayudar a tu interlocutor para obtener ese compromiso de actuar yo no diría tan instantáneo porque llevamos seis meses conversando del tema yo quisiera aportar una anécdota vivida personalmente con son cuatro meses perdón con Eli Goldratt en alguno de estas reuniones de los TOC ICO en los breaks y yo le hice una pregunta a Eli estábamos el grupo de latinos porque a él le gustaban los chistes de los latinos esa era esa era la clásica y entonces le pregunto yo a Eli le hice una pregunta y se me queda mirando así como si estuviera pensando digo como si estuviera porque préstenle atención a la respuesta que me dio me dice Jorge ¿y tú qué crees que es la respuesta a esa pregunta? y yo le dije y entonces me dice ¿y entonces para qué preguntas? ¿sí? entonces y después me dice ¿sabes qué? mira uno tiene que usar el cerebro eso es gratis entonces está alineado con lo que está diciendo Matías que a veces uno tiene una rara percepción de que la decisión se tiene que tomar instantánea no miren las decisiones que tienen que ver con la restricción yo creo que no son instantáneas a eso hay que tirarle lápiz y tirarle esto pasó y esto no pasó exacto y y usando el mismo tema de Premier Foods una tristeza que da es que después de que cambian ahí y puedo estar inexacto en la en la la compañía trajeron a alguien nuevo y prácticamente lo que habían hecho del TLC lo lo metieron al congelador y vuelta la borra el tribu pero sí conozco otra compañía que pasó eso y fue un desastre sí entonces entonces ese camino andado se echó por la espetaca por por la siempre razonabilidad de que el gerente trae su cuadrilla no eso sí no y así hay y así hay varias y por eso una de las que también es otro tema para conversar después cómo haces tú una una implementación o una o una transformación con teoría de restricciones en una empresa o una organización sustentable en el tiempo o sea cómo la sostiene porque cuando tú cambias a una persona clave que fue el líder del proceso o el que se aseguraba que todo el mundo estuviera alineado la probabilidad que eso se sostenga es bajo a menos que haya llegado al estado de madurez del proyecto donde ya tienes un tema de estandarización y tienes procesos de procedimientos estándares que están escritos de manera de TLC y una afortunadamente varios de esos ejemplos porque los hay cuando uno se pone a mirar y uno dice bueno por ejemplo voy a hablar de Dr. Redis o Godrich que son dos empresas de la India que hicieron el proceso de visión viable con nosotros tú te das cuenta que es precisamente eso o sea esos manes se dedicaron en una gran parte al final del proyecto a escribir los manuales de operación esto se hace así y quedó o sea el libraco ese que le entregan a uno cuando entra uno a la empresa lo escribieron y le entregan así punto ya nadie discute eso después tú puedes hacer estratégicamente lo que quieras pero al final eso funciona ese es mi entonces y la siguiente acción es tener la academia interna sí o la la que impregna la cultura exactamente sí tú le haces le dices a los que entran dependiendo de su posición usted va a recibir aquí un entrenamiento o un curso puede ser una semana o dos semanas lo que sea lo puedes tener online no necesitas más gastarle tiempo a nadie y como más capital más capital tiene ahí hay una rotación que es natural no es por motivo y entonces el entrenamiento que es disruptivo en comparación a lo que hacen el resto de las compañías de la competencia o sea una vez que entran a esos cursos dicen pero esta es una compañía que viene de otro planeta hacen cosas totalmente distintas yo he trabajado en cinco o seis de estas compañías y ustedes hacen las cosas totalmente distintas por eso es que lo tenemos que entrenar para que usted no nos venga a echar a perder el proceso que funciona también entonces tienen tienen estos cursos de inducción para la gente y atando eso que dices al cabo suelto de Liana atando el cabo suelto a la pregunta de Liana o al comentario de Liana sobre las iniciativas perdón es muy posible que o esté el tema de armar una iniciativa en la cultura de la empresa o está viniendo alguien externo a tratar de solucionar algo que la empresa no ha podido ¿verdad? entonces de ambas maneras tiene que haber un choque porque por ejemplo Liana tendría una parte cultural ya impregnada de construcción de teoría de las restricciones por su ya su trayectoria el haber estado en el diplomado y ella está tratando de ir contra la cultura imperante del Kaizen o está viniendo alguien que quiere traer la cultura de Kaizen pero quizás las dos se tienen que reunir ¿no es cierto? o sea Kaizen tiene las prácticas correctas pero puedes fallar en la táctica lo que decía Jorge puede ser que no es la táctica correcta de implementación aquí está el plan y tal vez hemos fallado en algo la cantidad de iniciativas Kaizen que se pueden bajar hasta el nivel inicial el nivel más bajo tienen que estar otra vez alineadas al ejemplo inicial de las listas de iniciativas de cada uno o sea no son solamente las iniciativas de los gerentes van bajando ¿no? la interpretación de los recursos incluso en el puesto de trabajo es tener sus propias iniciativas no solamente es matar las iniciativas de arriba es asegurarse que la cadena propague hasta el nivel más bajo y ahí volveríamos a lo que dice Matías hay que comunicarlo lo que pasa es que muchas veces el mal entendido significado del proceso de mejora continua conlleva a eso conlleva a bueno en mi área yo voy a hacer que estos pocillos no sean blancos sino anaranjados ¿y por qué? no porque es que se ven más bonitos entonces puede tener una una repercusión bastante negativa el hecho de 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 no entender que el único sentido de mejora realista del sistema es la meta de su sistema y y eso eso se puede llevar hasta el nivel más bajo ¿sí? aunque uno diga ¿y yo qué tengo que ver con las utilidades? si yo soy el operario de la máquina ¿sí? obviamente hay aterrizos en las condiciones necesarias del sistema que usted es responsable de una cosa chiquita que se llama la calidad una cosita insignificante insignificante ¿sí? entonces eso eso tiene que estar cada día o sea no es que cada día sea mejor y mejor porque tú puedes durar con la calidad que tienes hoy un buen rato ¿sí? o irla subiendo pero el objetivo en sí mismo o como yo lo percibo no es mejorar en todos lados que esa es la antítesis de las cosas ¿sí? el hecho como comenzamos en esta sesión de hoy lo que primero tienes que hacer es dejar de hacer o sea uno dice ¿qué? no no ahí sí bueno yo ya vamos a terminar la conversación de hoy planteando una cosa que uno se lo puede escuchar a el doctor Russell Aikoff en la presentación de 12 minutos que es fantástica si me acuerdo también la ponemos como referencia referencia en la descripción aquí abajo pero ahí dice mira hay dos tipos de mejoras la mejora continua que es seguir mejorando lo que uno ya está haciendo eso es continuo porque uno sigue así y la mejora discontinua o disruptiva que es dejar de hacer lo que uno está haciendo para hacer otra cosa ahí se los dejo porque es como para conversar cuando una y cuando la otra y no son excluyentes bueno oigan muchísimas gracias por la animada conversación de hoy y como siempre es una excelente semana y nos vemos el próximo jueves chao a todos gracias un gusto verlos que les vaya muy bien feliz fin de semana gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina